Ahora sí, llegó el momento del aguachafita, del bororó, señor. Del bololó. Ah, es bololó. Que yo sepa bololó o boroló. Porque me suena a boroló, entonces yo le digo boroló. Como sea, como sea. Bueno, en cambio es el boroló. Que suba la música porque tenemos aquí a la reina del carnaval de Barranquilla en Bogotá. La reina bogotana que representa el carnaval de Barranquilla. Ella es Isabela Santa María Barbo en las Mañanas con Uno. Hola, pero me estoy enterando que esto lleva muchos años. Sí, hola, muchas gracias por invitarme. Acá estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes lo que es el carnaval acá en Bogotá. Yo también estoy como Julito estrenándome porque no sabías que existía una reina del carnaval bogotana. Pues sí, existe porque hay una asociación cívica barranquillera que se encarga de ser la casa de todos los barranquilleros que viven acá en Bogotá. ¿Y cuál es como tu misión? ¿Qué te toca hacer? ¿Tu labor aquí en Bogotá? Contagiar el carnaval principalmente e invitarlos a todos a conocer lo que es esta gran fiesta que existe. ¿Y cómo es la elección? ¿A ti cómo te coronaron como reina del carnaval aquí en Bogotá? Uno se presenta, uno se postula, uno dice yo quiero ser reina. Entonces fui y dije yo quiero ser reina. ¿Y ya o hacen un concurso? Y hay distintas niñas que se postulan y eligen en la junta directiva de Asiva. Y después me llaman, me llamaron y me dijeron hola Isa, ¿qué haces de reina? Y yo, ¿cómo así? ¿No puede ser? Pero hiciste así. Y iba manejando entonces no podía saltar el timón. No, no podían hacer eso. Entonces, sí, fue muy emocionante. ¿Y tu gusto por Barranquilla? ¿De dónde viene? ¿Por el carnaval? Por mi mamá. Porque mi mamá es barranquillera. Y todas mis vacaciones las he pasado en Barranquilla. Mis abuelos, mis tíos. En Bogotá no es requisito que seas barranquillera para ser la reina en Bogotá. No. Es requisito conocer y querer ser. Y tener vínculos con Barranquilla. Claro. Y ser carismática y alegre. Saber bailar me imagino que también como costeña. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Pero más importante es sentir el carnaval y sentir ser barranquillera de corazón. ¿El carnaval cuando comienza en Barranquilla? El 25 de febrero. Es del 25 al 28 de febrero. Pero las actividades aquí en Bogotá son antes, ¿no? Ahorita, a principios de febrero hay algo. Este fin de semana. ¿Hace este fin de semana? Claro, 4 de febrero. El 4 de febrero. El 4 de febrero es la gran fiesta de comparsas. ¿Y eso dónde se hace? En el centro de convenciones. ¿Y la entrada a qué? ¿Libre o una boleta? Es una boleta. Toca comprar las boletas en Asiwa. Y es como nuestra gran presentación. En la que bailamos y hacemos la demostración de lo que es el carnaval. Uno se va a sentir como en la vía 40, es por donde pasa el descanso. Así nos vamos a sentir el 4 de febrero. Bueno, no ha venido sola, también te están acompañando unos bailarines. ¿Quiénes son ellos? Nos presenta, los cuéntanos. O sea, el garabato, el congo y el rey momo. Garabato, congo y rey momo. Y nos van a hacer una demostración de algo. Sí, claro. ¿Tú también o...? Claro, no, pero por favor, creo que lo primero que vamos a ver es el Che Carnaval. ¡Epa! ¡Eso, que suena acá! ¡Esta, que suena acá! ¡Esta, que suena acá! ¡Esta, que suena acá! ¡Esta, que suena acá! ¡Ay, nuevamente! ¡El Hijo de Rú! ¡Este es un checazo! Buenas noches Presidente, buena noche como estas, buena noche Presidente, buena noche Presidente, la danza del carabato, lo ha venido a saludar, la danza del carabato, cuando Emilia no se muera le voy a cargar el cajón, cuando Emilia no se muera, cuando Emilia no se muera, le voy a prender la cajón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!